Bueno, pues usted feliz año, a ver si empezamos 2021 con alegría mañana en la copa, ¿no? Bueno, me imagino que yo tendría la misma idea también, porque en Almería también creo que el 2020 se ha acabado ya. Pero bueno, eso, la ilusión que tengamos, vamos a estar a la altura de ellos o más, o sea, por ilusión no nos van a ganar. Igual, no sé, es una categoría diferente, diferencia, y encima ellos están arriba, o sea, la dificultad va a ser grande. Pero nosotros estamos preparados y yo tengo mucha confianza de mis chavales y sé que vamos a competir bien. Y, no sé, mientras no se rompa el partido, que podría ser, ¿no? El otro día, por ejemplo, en Liga metieron en veintitantos minutos tres goles y en segunda división. No creo que eso vaya a pasar mañana, espero que no, y que estemos metidos en el partido hasta el final. Y con eso ya habremos ganado mucho. ¿Cómo está el equipo? Que ya van entrenando ya unos cuantos días, o sea, si unas vacaciones raras, anormadas, o frío, o en nieve, ¿cómo está el equipo? Yo creo que está bien, yo creo que cada vez es más equipo, ¿no? Nos consta que todos los jugadores son nuevos, Mojas era el único que el año pasado jugó unos cuantos partidos aquí, lo demás no... Y cada vez es el equipo, cada vez es más equipo. Y yo creo que cada vez se conocen más, cada vez son más, no sé, se relacionan mejor, dentro del campo digo, fuera por supuesto. Y yo creo que, no sé, a mí me transmiten mucha confianza. El último partido de año fue precisamente en Copa contra Lorca, con una victoria contundente que pudo ser incluso mayor. ¿Ese estado anímico de cara al partido de mañana también de Copa, aunque sea con los rivales de superior categoría, ¿lo percibes? Hombre, la situación de los equipos, del Lorca que vino aquí, era un equipo con una situación bastante compleja. Y con muchas dudas y con muchos problemas, el partido no me sirve de referencia. Mañana va a ser un partido totalmente distinto contra un equipo que aunque venga con... no con todos los habituales, es un equipo de mucho nivel. Pero ya te digo, yo estoy seguro que nosotros vamos a competir bien y que vamos a ir de cara y no nos vamos a arrugar. Y de hecho, cuando veáis la alineación veréis que la cantidad de gente ofensiva que sacamos. No te sirve de referencia ese partido de Copa, pero yo sí me quedo con una cosa, además te la comenté en rueda de prensa, que es con 3-1, el equipo sigue tirando para arriba, llegó el gol de Corral de cabeza, que es muy raro. Esa actitud es una cosa que sí que hay que valorar y mantener. Bueno, depende del contexto. Esa situación, por ejemplo, en un partido de liga, cuando llevábamos tres partidos sin ganar y teníamos necesidad de sumar, pues igual hubiera sido de otra manera, igual hubiera sido más con el freno de mano. Pero un partido de Copa donde veíamos que éramos superiores y que podíamos sacar partido a todos los ataques, así fue. Bueno, metimos cuatro goles y pudimos meter bastantes más. Entonces, está bien, está bien, está muy bien, pero en otro contexto actuaríamos de otra manera. ¿Rotaciones como también en otro partido de Copa? Sí, sí, mañana habrá. Hay jugadores no habituales, porque no es fácil, nos ha costado mucho hacer una base de equipo, entonces no podríamos estar rotando demasiado, pero una vez que ya lo tenemos, pues también hay jugadores que pueden entrar y ya como ya sabemos todos a qué jugamos, pues entre uno o entre otro, que no creo que haya tanta diferencia. Entonces mañana, por supuesto, van a jugar a unos jugadores que no han estado jugando. Pero no por eso perdemos ilusión en el pasado de miniatura, ya tenemos grandísima ilusión. ¿Cómo están los que andaban con problemas a final de año? ¿Ronald y Borja? ¿Están en el meterio? ¿Qué tal están? Bueno, Ronald ya entrará a la convocatoria y Borja todavía no tiene el alta médica, a pesar de que está entrando con precaución, pero entrena con el grupo y yo creo que eso, pues se está actuando. Ah, bueno, y luego está la baja de Tamayo, pero bueno, que Tamayo, ya creo que ya mañana o pasado ya tendrá el alta, pero bueno, mañana los que faltarán serán Borja y Tamayo. ¿Tiene tamaño estatalmente? Tamaño positivo con el virus. Pues ya de eso hace 15 días ya, o sea, en el sistema de vacaciones. Lo que pasa es que no hemos querido que venga, por seguridad, que se queden más días apurando las vacaciones y demás, y que cuando venga, venga, creo que sea un peligro, ¿no? ¿Qué le pides a 2021? Joder, pues no voy a pedir nada para mí, porque yo creo que la oportunidad que tengo de disfrutar en un gran equipo, en un gran club, en una ciudad maravillosa, y yo estoy feliz del todo. Entonces, de pedir algo, pediría, pues a ver si se acaba todo lo que ha traído la pandemia, ¿no? O sea, muertos, enfermos, muertos, mucha situación de paro, pues que poco a poco que se solucione, vea solucionando y ver otra vez a sonreír a la gente, ¿no? Eso, así ya te digo que a mí personalmente no voy a pedir nada. Para el Numancia, a ver si ganamos por fin fuera de casa, ¿no? Pues eso ya será, de cara al fin de semana, no, pero ganar fuera de casa es un año en blanco, en 2020. Bueno, y en nuestro caso, a ver si metemos a un gol fuera de casa. Hemos jugado cuatro partidos y no hemos marcado ninguno. Yo me estoy haciendo un poco cargo con mi propia responsabilidad, ¿no? Lo que me ha tocado a mí, ¿no? Y no sé si me ha pasado en mi vida. O sea, y más con un equipo bueno para la categoría. Un equipo bueno para la categoría, aunque luego acabas perdiendo, pero hacer un gol, es que esto en el fútbol es imprevisible. Hay momentos en que todo te entra, las rachas buenas, y luego hay situaciones como esta que yo no me explico, que en 360 minutos no hayamos hecho ni un gol. Y luego, claro, si hablamos ya como club, que si sumamos todos los partidos del año 2020, no se haya ganado fuera de casa, pues a ver si acabamos con eso, ¿no? ¿Qué explicación le podemos encontrar a eso? ¿Es psicológico? ¿Es una inercia? ¿Es mala suerte? Pues un poco de todo también, ¿no? Un poco de todo. Puede haber arbitrajes, mal juego, mala dinámica, no sé, falta de... Algo hacemos mal, eso está claro. No se puede achacar a los árbitros, ni... También es verdad que hemos tenido rivales muy, muy complicados. Hemos jugado en León y en Burgos, que son los dos mejores equipos, en teoría, ¿no? Junto con nosotros, y luego los dos filiales del Sporting, dos filiales de dos equipos buenos, con un montón de chavales, y otros no tan chavales, que tienen... Dentro de Pogba están jugando en segunda o en uno de ellos en primera. O sea, que la gente a la que nos hemos enfrentado, los cuatro partidos nuestros, o sea, ninguno era una pelita de dulce. Yo creo que no hay, ni va a haber, ni va a haber ninguno. Estamos ya con el mercado de fichajes abierto, tú has manifestado más en una ocasión que estás muy contento con la plantilla, que no cambiarías nada, pero podría haber cambios. ¿Lo tendrías claro? ¿Qué tratarías de mejorar? Sí, claro, está claro que sí, pero para eso tiene que dar dos circunstancias, ¿no? Tiene que irse alguien, y tiene que haber alguien que venga y que nos aporte algo diferente. No digo mejor, pero algo diferente a lo que se fuera, ¿no? Entonces, yo creo que la dirección deportiva ya está trabajando en ello, está barajando en hombres, pero ya te digo, para que entre alguien, a no ser que sea un chaval su 23, tiene que salir de alguien. Entonces, yo no pierdo mucho tiempo con eso. Prefiero dedicarme a pensar cómo sacar rendimiento a los que están. A eso sí, si viene alguien y mejor lo que tenemos, pues mucho mejor. Diego Costa está libre. No, pero no sé, yo creo que no le va el frío tanto. Si no, vendría, pero bueno. ¿Cuál va a ser la clave en esta segunda vuelta para mejorar el rendimiento del equipo? Porque hemos visto en partidos jugar bastante bien, sobre todo en casa, es un equipo muy firme, pero mejorar fuera es evidente, pero ¿cuál va a ser la clave para hacer una buena segunda vuelta y el último partido de la primera vuelta? Hombre, jugar con una buena clasificación en la tabla, te da, si nosotros los dos partidos que nos han marcado en el minuto 90 no nos lo hubieran marcado, ahora iríamos líderes solitarios. Y creo que haciendo prácticamente lo mismo que hemos hecho, prácticamente lo mismo, seríamos, y eso nos daría una confianza y un margen para poder perder en cualquier sitio. Ahora cada vez el margen es menor, porque no puedes permitirte el lujo de perder los partidos, porque no, porque si no te descuelgas si luego tienes que ganar tus tres seguidos, bueno, que lo podemos hacer en cualquier momento, pero bueno, mejor cuanto antes, eso es lo que, tampoco quiero transmitir esa angustia, de que hay que ganar sí o sí. Tenemos que jugar bien, ser competitivos, y yo creo que eso nos traerá buenos resultados, a corto plazo o a medio plazo, pero yo confío mucho en este equipo. Precisamente eso, haciendo lo mismo podríamos estar mejor y ya no tenemos margen de mejora, que es la misma situación, es como se juega entre librar la presión y el estímulo, es decir, estamos en el buen camino, pero no podemos fallar. Ya, la presión yo creo que ya no la ponemos, ya sabemos, somos en Numancia, y que para nosotros cualquier partido que perdamos en cualquier campo es un fracaso personal y del equipo, o sea, y sobre todo lo que no podemos es bajar los brazos y tenemos que ser buenos, no significa ir y golear a un equipo inferior, o en situaciones complejas o no tan fáciles como la que tenemos, pues seguir y ahí está, tener mentalidad fuerte y saber que podemos recibir críticas o decepcionar a la gente, porque no llevamos 20 puntos o lo que sea, pero bueno, tenemos que luchar contra eso también, es parte del fútbol, y en eso yo creo que tengo bastantes jugadores ya con una experiencia y una veteranía que al equipo le van a dar un pozo y nos bastará con eso. El grupo además está muy igualado, cualquiera te pinta la cara, ya cualquiera le pintas la cara. Sí, está claro, la gente que ha subido de tercero incluso puede ganar en cualquier sitio, la gente que ha bajado de segunda nos está costando mucho, está muy igualado, yo siempre digo lo mismo, esta categoría, bueno, y todas, los que estamos en esta categoría es por méritos propios, unos porque han bajado, otros porque no han subido, y otros porque han subido de tercera, pero al final en un nivel muy parejo todos, no hay grandes diferencias. Eso ha cambiado mucho, ¿no?, desde unos años a esta parte, antes parecía que había más diferencias. Sí, puede ser, puede ser, pero hoy en día yo creo que justo para esta categoría hay un montón de futbolistas, futbolistas que salen de equipos como el Numancia, por ejemplo, y no tienen un Burgos, no tienen una Leonesa, a un filial no pueden ir, y dejamos cuando en un equipo de milionistas, o de aficionados, vamos a decir, como hay varios equipos asturianos, pero claro, son gente buena, que no caben en equipos grandes, no cabe todo el mundo, creo que fue Langreo, está jugando Gonzalo, un central que el año más este era titular en el Ibiza, con un buen caché, y bien visto, han cambiado el cromo, se ha salido de allí, y no han encontrado a Cómodo hasta ahí, y me imagino que por mucho que cobrado el año pasado, este año no se ha ni parecido, y digo un ejemplo, digo un ejemplo, de futbolistas buenos, que están en equipos, teóricamente, inferiores dentro de un grupo, pero que hacen que la competición sea muy, esté muy volada. Volviendo al partido de mañana, ¿consideras clave que el partido no se rompa, y competirás al final? ¿Cómo? Pues siendo valientes, nosotros mañana tenemos que ser valientes, no podemos encerrarnos en nuestra portería, porque si no va a ser muestre dulce, y nosotros tenemos que ser valientes, y cuando tenemos la ocasión de atacar, tenemos que llegar con muchos efectivos, y no, eso sí, el contrario tiene mucha calidad, y nos va a hacer correr mucho, nos va a hacer correr mucho, entonces, para no correr tanto, pues tenemos que tener mucho orden, y mucha disciplina táctica, y con eso, el tema está, que tengamos acierto arriba, pero yo creo que vamos a crear situaciones, y les vamos a, les vamos a, no sé, a obligar a trabajar en el medio. Siempre es importante, pero mañana jugar con 12, mañana de Reyes, ¿le habrán pronto los legados que van a estar? Estaría bien, que, así como han venido mil, y se les ha notado, si vinieran dos mil, muchísimo mejor, muchísimo mejor, los partidos de Cáceres, los de Fuerza, la diferencia está en la gente, está en el público, no en el campo, porque en el césped, muchos, muchos ellos no se pisa, se pisa cada 15 días, ese, es el apoyo de la gente, y el, y el jugador también, cuando ve que está arropado, pues, da un paso adelante, y eso se traduce en, en los mejores resultados en casa que afuera. ¿Vale?